¡Suscríbete al canal! El primer aniversario de Kenshin Impact estaré regalando 50€ en bendiciones, así que estar muy atentos a lo que sería la descripción. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues hoy os quiero dejar con mis intuiciones y cosas que creo que van a venir en la 2.2, es decir, en menos de un mes ya estaremos dentro de lo que sería este 2.2, porque dentro de poco tendremos el banner de Kokomi, dentro de menos de 4 días tendremos ese banner y después de esos 21 días de banner de Kokomi ya entraremos en la 2.2. Entonces, van a ser unas cuantas cosas que yo creo que van a tener que venir 100% y otras son un poquito más ya de mi cosecha personal. Igualmente quiero que me dejéis en los comentarios vosotros qué pensáis de la 2.2 y de qué cosas creéis que van a salir, ¿vale? Así que vamos a empezar, o lógicamente, ¿vale? Lo primero que yo creo que va a tener que venir con lo que sería la 2.2, aparte de la historia, la historia del Arconte con sus misiones secundarias, etcétera, etcétera, es la última isla. Se supone, ¿vale? La última isla de Inazuma, ¿por qué? Porque Inazuma se suponía que se conformaba con 6 islas. De momento tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro y tenemos cinco, entonces, es decir, nos faltaría la sexta. No sé si al final añadirán otra más. De momento creo que no tiene nada previsto y que solo sacarán una isla en la 2.2, así que conllevará más cofres, más teletransportes, etcétera, etcétera. Así que nueva isla, obviamente, eso es 100% de calle que tiene que venir. También comentaros que van a tener que meter nuevos enemigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como sabéis, meter enemigos que literalmente lo que hacen es hacerlos igual, pero diferentes elementos. Como por ejemplo, lo que hicieron con las magas. De momento tenemos la maga de Electro, tenemos la maga de Crío y también tenemos la maga de Hidro, es decir, que a lo mejor podríamos llegar a tener una maga de Pyro o una maga de Geo, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que irán sacando nuevos enemigos, ¿vale? Como por ejemplo, Samuráis, Samuráis de Geo, Samuráis de lo que sería Hidro, Samuráis de Crío, ¿vale? Aunque ya tengamos a lo que sería Oni, pero me refiero a estos. Entonces, un poquito más de variedad de lo que serían enemigos que siempre viene bien y que yo creo que van a venir. Con los nuevos enemigos también se tiene que venir nuevo jefe semanal. ¿Por qué? Porque cada una de las naciones tiene dos bosses semanales. Tendríamos que en Mostar los bosses semanales son tanto lo que sería el dragón, ¿vale? Storm Terror, que ya lo habríamos hecho hasta la saciedad, y también lo que sería el lobo que lo estamos viendo aquí. Entonces, Mostar ya tendría sus dos jefes semanales. Después, si pasamos a Liyue, también nos damos cuenta de que tiene dos. Tiene a Daja y también tendría lo que sería a Tartaglia, Chael o como vosotros queráis llamarle. Así que, básicamente, en Inazuma solo tenemos uno de momento, que sería, pues, Sigenora. Yo creo que tiene que venirse uno más y supongo que será implementado en alguna de las islas que ya tenemos, o inclusive en esa última que tiene que salir en la 2.2, para que vayamos a dos jefes semanales por cada una de las naciones. Es decir, por ejemplo, Sumeru también tendría sus dos bosses semanales para que todo esté un poquito, pues, equilibrado. Y hablando de equilibrios, también quiero comentar una cosa. Yo creo que en la 2.2 se puede llegar a venir un nuevo set de artefactos. ¿Por qué? Porque si vemos lo que sería el mapa, ¿vale? Y cogemos que desde aquí para adelante sería Monsta y desde aquí para abajo ya sería Liyue, lo que serían dominios en cuanto a artefactos se refiere, Monsta tendría cuatro. ¿Por qué Monsta tiene cuatro dominios de artefactos? Porque, obviamente, es donde empezamos el videojuego y tenemos que tener algún tipo, ¿vale?, pues, de disponibilidad, de farmear algún tipo de artefacto para que nuestros personajes puedan escalar y puedan hacer lo que serían las misiones de historia y pasarse aunque sea el contenido básico del juego. Entonces, Monsta tendría tres, perdón, cuatro dominios de lo que serían artefactos y Liyue tendría solo tres. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que a partir de ahora todas las naciones, como mucho, como máximo, van a tener tres. Tres set nuevos. ¿Por qué? Porque si no va a ser un jolgorio de artefactos cuando tengamos todas las naciones ya descubiertas, que va a ser increíble. Entonces, de momento, Inazuma solo tiene uno, solo tiene uno y tiene casi el 90% de todo su territorio ya descubierto. Entonces, supongo que en la 2.2, ¿vale?, podríamos llegar a ver un nuevo set. No sé qué tipo de set saldrá. El nuevo que hemos tenido, bueno, los dos nuevos que hemos tenido, ¿vale?, sería, pues, este de aquí, el emblema del destino y también lo que sería la reminiscencia de la purificación. Entonces, un dominio de artefactos nuevo yo creo que tendría que venirse con la que se supone esa última isla, ¿vale? Si es la última isla, tiene que venir sí o sí un nuevo set. ¿Por qué? Porque dejar Inazuma solo con un set, ¿vale?, pues me parecería bastante denigrante teniendo en cuenta de que Monsta tiene cuatro y de Kiriyue tiene tres. Otra cosa muy importante son las nuevas armas. Como sabéis, mi joyo lo que suele hacer es sacarte, pues, ciertas armas de diferentes sets que todos tienen que ver un poquito con las otras armas, ¿vale?, con las pasivas y lo que te dan de stat secundaria. Como, por ejemplo, ahora, últimamente, obviamente, está sacando lo que sería el set de Inazuma. ¿Qué es lo que pasa? Que mi joyo nunca ha completado un set de cinco estrellas aparte del celestial. Lo que nos suele sacar son diferentes armas que parece ser que lo va a completar, pero no, solo saca unas cuantas de los diferentes tipos de armas, ¿vale? Como, por ejemplo, os voy a enseñar uno que es súper evidente. Por ejemplo, el set de Geo. El set de Geo tenemos la espada pequeña, que no la tengo. Tendríamos la Claymore, tendríamos la lanza y también tendríamos el catalizador. ¿Dónde está el arco de Geo? Pues, de momento, no lo sabemos y en algún momento supongo que lo sacarán. Después, ¿dónde está el resto del set de Jade? Sé que está implementado porque en Hone Impact se puede ver lo que serían las armas del set de Jade, que la verdad son una brutalidad bastante tocha. Y de momento no las he implementado en el juego, pero se supone que mi joyo quiere sacar sets completos, sets completos de armas. Como, por ejemplo, lo que sería el set Dinazuma, que tendríamos aquí la lanza, tendríamos la espada, tendríamos el arco que no lo tengo y ya está implementado lo que sería el catalizador para que veáis lo poquito que queda ya para que confirmen los banes de Kokomi y de su arma y ya solo faltaría la Claymore del set Dinazuma. Yo creo que por fin mi joyo va a terminar un set aparte del Celestial, que como sabemos es el único completo del juego con sus cinco tipos de armas ya completas. Entonces, esperemos que así sea y que en la 2.2 podríamos llegar a ver lo que sería la Claymore del set Dinazuma, que la verdad, viendo el resto de armas, pinta muy cheto. Una de las cosas que más está pidiendo la gente, y obviamente con razón, serían los reruns. Otra de las cosas que yo creo que van a venir en la 2.2, porque de momento lo único que tenemos claro que va a salir en la 2.2 de personajes nuevos es el sin Q de fuego. Y vosotros diréis, ¿quién es el sin Q de fuego? Pues es Toma, ¿vale? Sin Q de fuego le digo porque básicamente va a tener unas habilidades bastante parecidas a lo que sería sin Q y yo creo que su rol va a ser exactamente igual que el de este personaje, con lo que lleva de que va a estar muy fuerte. Entonces, Toma va a ser una buena introducción, ¿vale? Aunque sea de piro, ya estemos hasta la saciedad de lo que sería piro, va a ser una buena introducción a poder utilizarlo como un sin Q, pero de piro, ¿vale? También comentar una cosa bastante importante, los reruns yo creo que van a empezar a salir como tienen que llegar a salir. Mucha gente comentaba, y se comentaba, ¿vale? Que a lo mejor adelantaban el rerun de Ganju antes que el de Albedo, cuando se supone que Albedo salió antes que el de Ganju. Lo que pasa que de Ganju se esperaba que viniese antes, porque el dinero que iba a recaudar Ganju, y obviamente, versus el que iba a recaudar Albedo, iba a ser mucho mayor el de Ganju. Pero creo que mi joyo va a seguir un orden cronológico. Es decir, que la 2.2 puede ser que lleguemos a ver lo que sería el rerun de Albedo. Después pasaríamos al de Ganju, luego al de Xiao, luego al de Utao, luego Eula, Kazuha, Ayaka, después Yimiya y luego Val, ¿vale? Le va a dar una oportunidad a alguno de los personajes. Y aquí también tengo que comentar una cosa. Últimamente se estaba viendo una noticia, ¿vale? Un rumor de que podrían llegar a hacer el rerun de Tartaglia otra vez. Yo creo que esto no va a pasar, ¿vale? Simplemente será un fake leak o un fake news, o como lo queráis llamar. Pero me parece un poco sobrado que hagas un rerun el tercer... Bueno, sí, el segundo rerun de un personaje sin todavía haber sacado al resto de personajes. La verdad, me parecería un poco raro... Bueno, un poco no, bastante raro. Y no sé vosotros qué pensáis de si Tartaglia puede llegar a ser posible, ¿no? Dejármelo en los comentarios. Yo creo que no, ¿vale? Así que ignorar eso. Porque si al final lo hace mi joyo, todo lo que sería las hipótesis de los reruns se van al traste. Porque van a hacer lo que les haga las narices y ya está. Pero yo creo que va a salir la 2.2 Albedo y a lo mejor incluso Ganju. Porque también tengo que comentar una cosa. En la 2.2, como he dicho, solo lo oficial que ya tenemos es el Sinyu de Fuego. Es decir, toma, perdón. Pero no sabemos si saldrá un personaje nuevo de Inazuma de 5 estrellas. No lo sabemos. Entonces, podría llegar a ser una actualización full rerun de Albedo junto a Ganju, ¿vale? Podría llegar a ser. Yo no lo creo y espero que saquen a Yae. Supongo que si sacan a Yae, la verdad, tendrán más dinero, ¿vale? Es decir, conseguirán más dinero. No sé si peleo a lo que sería el banner de Ganju y al banner de Yae. No sé quién ganaría más dinero, pero yo creo que ya hay de momento, ¿vale? Yo creo. Así que yo creo que lo harán así, ¿vale? Será el rerun de Albedo junto con Toma y después a Yae con otros 3 o 4 estrellas, pues random, básicamente. Entonces, los reruns van a ir llegando, pero yo creo que cronológicamente. Cosas nuevas que también tienen que traer. Obviamente tienen que, pues ya quitar un poquito lo que serían los límites de niveles del cap del árbol de Sakura. Básicamente, ahora mismo lo tenemos capeado a lo que sería el nivel 30, que yo todavía no lo estoy. Estoy al 10 porque todavía me falta farmear muchísimo. Pero el máximo actual creo que es 30 y supongo que lo llegarán a subir al 40 para terminar de subirlo a lo que sería el 50 en una última actualización de Inazuma, ¿vale? No sé si lo van a subir entero, es decir, del 30 al 50 a 2.2, pero yo creo que no. Yo creo que simplemente lo subirán otros 10 niveles para que podamos farmear tranquilamente y no nos volvamos locos. Entonces, bastante interesante porque obviamente, como sabéis, nos van a dar más recompensas y todo eso es bueno. Y para terminar, pero no menos importante, obviamente lo que vamos a recibir nuevo de la 2.2 seguramente sean cosas nuevas de la relaja de tera que la tengo por aquí. Y ya sabemos que durante todas las actualizaciones, pues siempre solemos recibir alguna cosa nueva, ¿vale? Algún mueble, alguna cosa interesante que podemos poner en nuestra relaja de tera. Y yo creo que la 2.2, pues no va a ser una excepción. Vamos a tener cosas nuevas que poner o incluso, ¿vale? Gracias a las nuevas mecánicas y demás que a lo mejor hay en la isla, podemos llegar a ver una cosa nueva como, por ejemplo, fue lo que sería el estanque de los peces. Que ahora podemos poner en nuestro estanque con unos pececillos y demás en la relaja de tera, que está bastante bien. Si os gusta la relaja de tera, pues este tipo de cosas, obviamente, os van a molar. Y hasta aquí serían las cosas que yo creo que van a venir. Creo que no me he dejado nada. Nuevas mecánicas, nuevos personajes, nuevas armas, posible nuevo set. Si es la última isla, pues tiene que tener ahí el dominio de los artefactos. El boss semanal para que haya 2 y 2 y 2 en cada una de las naciones, etcétera, etcétera. Dejadme en los comentarios vosotros qué pensáis que va a pasar. El tema de los reruns, yo ya os digo que creo que va a ser cronológicamente también por la información que estoy viendo últimamente, ¿vale? Lo de tratar de ignorarlo, etcétera, etcétera. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues dejadme una suscripción, un like que ayuda muchísimo, es totalmente gratis. Y nos vemos en el siguiente, que paséis una buena noche, una buena tarde, una buena mañana, seguro lo estáis viendo. Y muchas gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.